Y con esto nos despedimos Gracias, gracias Los Baumar Los Baumar Y oye que sabor La pura ricura Si lo que quieres es bailar A la orilla de un palmar Le hice con arena y sal La cumbia del mar Si lo que quieres es bailar A la orilla de un palmar Le hice con arena y sal La cumbia del mar Y llegó para todos ustedes Desde la ciudad de la naranja Alamo Veracruz Para todo el mundo ¡Gracias! 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 Los Baumar, los Baumar, con más sentimiento.